Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel, a veces Dario con Poseidon. Toca jugar con Pose, señores. Hemos sufrido con algunos otros picks, pero Pose es uno de los picks con los cuales no deberíamos sufrir tanto. Estamos contra Skadi, por lo cual tampoco es súper agradable estar contra una Skadi, pero hay que tener en cuenta que Pose tiene mucho potencial, así que vamos al lío. Estoy pensando en hacerme la del Bancroft, que se hace todo el mundo, que da demasiado sustain, pero con Pose tampoco que sea lo más idóneo, ¿no? Porque, bueno, Pose... Buscas cooldown también para meter muchos Krakens, te haces la típica del Breathplate para tener un poco de resistencia física contra una DC. Más contra Skadi, que irá por penetración seguramente, así que realmente necesitaríamos un poquito de eso. No puedo pelearle, ¿vale? Tiene cuatro pociones de cada, cuatro pociones de cada, señores. Es imposible pelearle directamente. Vamos a intentar pushear como podamos. Joder, ha limpio ya la wave, ni me había fijado. Sí, había limpiado súper rápido la wave. Madre mía. Joder, se ha vuelto loco y se ha comido ahí unos castañazos que flipas. No tiene Xander, tiene Aegis. Así que a lo mejor lo podemos matar ahora. Bueno, no deberíamos poderlo matar, pero bueno, vamos a ver qué hacemos aquí. Bueno, sí podemos, sí. Ha sido uno por uno, pero nosotros no hemos llevado la Fairblood. Ha sido intenso. Ha sido intenso. Lo bueno es que nosotros no hemos llevado la primera kill, así que... Ventaja para nosotros realmente. Una pena haber muerto por eso. Me han matado a los minions. Este bicho me ha quitado mucho. Tendría que haber aguantado, tendría que haberle pegado un básico a ese bicho. Tío llega mucho más rápido que yo porque tiene las botas y yo no. Y realmente la compra que me estoy haciendo del... De la mierda. Esta no sé si me va a rentar tanto. El Bancroft con... Con pose no es que sea la clave tampoco. Bueno, quiere pegarle a eso. Está aquí molestando solo. Hostia tío, estoy muerto. Estoy muerto porque me voy a tomar por el culo con la mierda del puto 3. O sea, estaba perfecto, pero de repente se me empieza a ir para el otro lado. Ahí, venga, fiesta. Fiesta. Pues nada, no hemos conseguido matarlo y eso que el tío no ha gastado ni la Aegis, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda, coño! Bueno, no pasa nada. Tenemos el Bancroft ahora acabado. Eso no dará mucho sustain y mucho daño. Muchísimo power. El Aegis no lo ha gastado, tío. Me sorprende que no haya muerto ahí con el Aegis, pero... O sea, con el Krakenazo y tal. Pero no hemos conseguido pegarle bien por culpa del... Del maldito 3, tío. Que nos mete el CCS tan bestia. Realmente es un CC muy bestia. Tengo que hacerme las botas de cooldown. Y no sé cómo hacer esto realmente, ¿eh? Se está haciendo la build de Lichaybal, no la de... No la de penetración de momento. Aquí tengo que ir con mucho cuidado porque... El tío tiene mucho daño. Tiene el red. Así que no podemos andar con tonterías. Ok. Muerto. Lo hemos puesto a hacer... Hacer... Quiebres con los minions. Y se la hemos liado, básicamente. Nos podría haber matado él a nosotros, ¿eh? Pero bueno. Como no tenía las skills aún... Hemos hecho ahí el... Lo de escondernos detrás de los minions. Y el tío pues tampoco tiene muchas posibilidades de hacer nada ahí, ¿no? Realmente. Lo que hay. Me ha gustado esta kill. Ha sido muy importante realmente. Ya estamos full de vida. Así que no tengo por qué vaquear. Y vamos a pushear una wave más para comprarme las botas. Perfecto. Compramos las botas de cooldown. Ok, a Aegis. No tengo mana. Me cago en todo. A ver. Sí. Justito. Gracias al blue he conseguido el mana de nuevo. Y kill para mí. Ha gastado además el Aegis. Así que en el próximo Kraken debería irse al pozo. Así que perfecto. Perfecto. Ha salido todo mejor de lo esperado, incluso. Se está flipando mucho y lleva ya un par de kills. Que ha muerto un par de veces. Eso no le va a gustar nada, ¿eh? Es una putada morir ahí un par de veces. Física. Vamos a por esto. ¿Qué me queda para esto? 4.50. Vale mucho. Vale. Se ha comprado ya el Elisha y va el mágico. Pero me ha regalado un par de kills. Así que... Estamos bien. Estamos bastante bien, la verdad. Ya tengo las botas al fin. Muy rápido. Que es muy importante moverse rápido. Él sí que se mueve rápido. La leche. ¿Esto qué le queda para que salga? No le quedará mucho a esto, ¿eh? Lo bueno es que la Aegis lo voy a tener en breve. O sea, la Aegis es el Krakenazo. Y no debería ser capaz de contestarme al Krakenazo este tío. Debería morir. Bueno, pero no va a morir si está full de vida. Tengo que pokearle un poco primero. Porque ya ha salido el buff aquí. ¿Se va? Sí. Vale. Hacemos esto y ya está. Tampoco vamos a perder el tiempo. Me interesa tener el red. Y seguimos, señores. Seguimos. Ok. Se está comprando ya resistencia mágica. Igual que yo me estoy comprando física. No es que sea malo, sino... Lo digo como dato. Es normal que lo haga. Tío, estás dos ratos jugando para atrás. Demasiado para atrás, tío. Es una mierda. Pero bueno. Vamos a hacer su blue, que creo que está para hacer. Y ya me llega para el breastplate. No, no está. Vale. Vámonos de aquí. Vamos a por el breastplate. Para el cooldown, sobre todo. Si compro el breastplate... El tío no va a salir, ¿vale? Porque no tiene la exis. Entonces no va a salir de ahí hasta que lo tenga. Cuando lo tenga yo le meteré craquenazo. No morirá. Porque tendrá la exis. Y nosotros tendremos que intentar escapar. O veremos cómo lo hacemos exactamente, ¿no? Porque el combo que nos va a meter va a ser muy fuerte. Pero tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Y meterle presión. Ahora tengo que ir igualmente a por la penetración. Ok. Muerto el tío. Se está flipando bastante. Haciéndome como trampitas y tal. Pero le está faltando daño para bajarme ahora mismo con el breastplate. Le ha faltado daño. Simplemente. Yo me echo una build con... Con daño. Además que tengo el red. Tengo la defensa. Tengo mucho más daño que él con esto. Él tiene un ítem que le da daño después de pegar varios básicos. Pero si no me los pega siquiera. Y tampoco me está pegando muy fuerte. Porque está el tío intentando... No sé. Estaba huyendo a huyo de mi Kraken. Básicamente. No he tirado a exis para el Kraken. Porque no le he dado de pleno. Así que... ¿Dónde está este tío? ¿Está quieto ya en base? Pues sí. Se ha quedado parado. Pues nada, señores. Siete minutos. Partida con pose. Últimamente... No sé si es el mismo pavo este que se quedó a FK la última vez. O no sé quién cojones... Se me quedó a FK otro pavo. El otro día. Y aquí no hay manera de... Hostia, pues haces una partida que está interesante. Porque hemos empezado haciendo una doble kill. Uno por uno. Luego el tío me mata. Dos, uno. Y va ganando. Y el tío ya se ha rendido totalmente. Con una Skadi. ¿Sabes? No sé. Se rinde con una Skadi. What the fuck? Es como... Joder. Si te rindes con una Skadi entonces... No me imagino con otro pick que tenga mucho potencial. Realmente os lo digo. O sea... Que no entiendo, no entiendo por qué se queda FK ya. Siete minutos de partida. Mocano con pose. A ver que... Que no está de mal una victoria, ¿vale? Sienta bien. Sienta bien una victoria en siete minutos. Pero... Colega. No sé. No sé, no sé. Personalmente no me mola. Uy, que me muero. Ah, es el típico que encima se mueve. ¿Sabes? Después cuando te ves low de vida... Ah, voy a llevarme la kill, tío. Pues no. A tomar por culo, tío. O sea... Directamente. Ahora se pone a pushear la wave, ¿no? A no ser que... He tenido que ir a por el pan, ¿sabes? No es que me estuviera reventando. Me quedo low. Y el tío, para buscar una kill, sale de la torre. ¿Sabes ahora? Sin haber comprado ni nada siquiera. O sea... Imagínate. A ver si le llego con el craquenazo. Ahí va la egis. Y ya está. Si es que no sé ni para qué está aquí. Si es que no quiere ni estar aquí él. Si no ha comprado ítems. Y le llega seguro para comprarse el ítem. Solo es para molestar. Vamos a pegarle un poquito aquí. ¡Uf! Muerto. Bajo titán muerto. Bueno, bajo fuente más que titán. Y vamos a pegarle a esto a saco. Aunque el tío va a querer seguramente... ...contestarnos porque está pesadito. Así que nos vamos. Mira, se ha acabado el bulwark ahora. Ahora sí que quiere pelear, ¿no? Venga ya, cuéntame otra. Estás que me pillas, ¿sabes? A un pose. Por poco. Por poco pillas a un pose. Bueno. Misman. Ya es el minuto 10. Le puedes dar al F6 cuando quieras, ¿eh, compañero? Ahí estamos. Ya está. El típico que se rinde... ...pero luego no te deja finiciar. ¿Sabes? Es como... Si te has rendido, tío. Deja que acabe antes. Con la partida. No, 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 no. Yo he visto al tío al 10%. Voy a llevarme una kill más. Porque así seguro que hay comeback. Estás que da FK dos minutos, tío. ¿Qué me estás contando? No sé, ch... Y eso no me gusta personalmente. No me gusta hacerlo. No me gusta que lo hagan. Si te quedas a FK, te quedas a FK. Y punto. O sea... Pero no intentes molestar, ¿sabes? Una cosa es que te estén matando en fuente. Si te estás matando en fuente... ...también es comprensible que te reboten, ¿no? Porque, oye... Estaba pegándole a un fénix, tío. A un fénix. Pero no. Pues nada. GG. Fucking lucky, dice el pavo. O sea, ahora soy el suertudo. La verdad es que sí, mis man. Soy suertudo también. Pero victoria para nosotros. Hemos ganado buena partida. Hemos jugado muy bien para llevarnos esta partida a nuestro terreno. Y luego simplemente ha sido ya el... ...el de fase. Pienso que la build no está bien. Realmente lo pienso. El Bancroft este no es súper... No es muy útil. Creo que es mejor hacerse directamente botas y breastplate. Y luego ir a por el Spear of the Magus para tener defensa suficiente. Ya que el pose tiene mucho daño base. Así que creo que el Bancroft realmente... O sea, sí que me ayuda a hacer mucho más daño, evidentemente. Pero... No sé. Era muy lento en early. Y al haber comprado starter, pues... Era un poco expuesto. Pero bueno, da igual. Victoria para nosotros, señores. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. La próxima. Master Duel. Amecedario. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.